Se empieza a poder tabular, flipa El pasado es tu campo de juego Abstergo Hola iniciado Hola La división de investigaciones históricas de Abstergo Tiene varios proyectos en Londres Vale, sí, sí, se está grabando Ya sabes que cuando Abstergo Hace movimientos importantes Es que los templarios traman algo Creemos que andan tras la pista De un nuevo fragmento del Edén Tengo gente en Londres buscándolo ¡Torre! Jacob e Ibi Fry son gemelos ¿No es alucinante? Y mira tú por dónde Activa la cámara vex Ya tengo imagen ¿Cuándo llegan los datos? Listo, enviados Hay que examinarlos bien Pondría los iniciados en ello cuanto antes No te pega nada llevar arma Vamos a meternos aquí A ver qué descubrimos Cubrimos Tengo algo Isabel Ardán Tiene una reunión aquí en unas horas No pone con quién No pone con quién, Rebeca Y supongo que le toca a la tonta de siempre averiguarlo La misión consistía en buscar datos de la ubicación fragmento del Edén en Londres Se hizo Ahora Quiero probar el nuevo equipo No me gusta cuando estos dos se toman libertades En fin Solo podemos coger aire y continuar hacia adelante Tú buscarás ese fragmento del Edén Investigando las vidas de Jacob e Ibi Fry Unos gemelos asesinos del Londres victoriano Descargado tu primer conjunto de recuerdos genéticos Suerte Ok Hermano George Tal y como temía Londres ha caído Por tres veces te he escrito pidiéndote ayuda Y tres veces me ha respondido con silencio Pero lo haré una vez más Porque no tengo ninguna otra alternativa Te necesito Londres te necesita Dirás que es una tarea demasiado grande O que es pronto para actuar Recomendarás paciencia Pero mientras esperas Los templarios consolidan su poder Han elegido a un gran maestre tan despiadado Tan concienzudo Que uno diría que es el propio Reginald Birch o Redivivo Su nombre es Crawford Starric Y pretende dominar el mundo No hay aspecto de la sociedad que no controle No hay industria libre de su lúgubre influjo Durante el día Los mercaderes y políticos corruptos imparten su ley De noche Una violenta banda callejera Los Blighters Infunde el terror en todos los corazones Ningún negocio queda limpio de su ponzoña Ninguna persona sin explotar Sea por engaño o por la fuerza Me temo que nuestro enemigo Tiene planes en las más altas instancias Y mientras miramos hacia nosotros Me atreveré a decir que con miedo La ambición de Crawford Starric Está fijada en el exterior En reinos y continentes sin conquistar Por poco tiempo Porque él sabe Como yo mismo te he dicho incontables veces Que quien controle Londres Controla el mundo Ok El hierro se envía desde aquí El templario a cargo Y nuestro objetivo principal es Rupert Ferris Luego Sir David Brewster Se ha apropiado de una baratija Que podría arruinarnos en esta guerra ¿Podréis encargaros? Menuda pregunta ¡Oh, claro! ¡Qué osadía! Damas y caballeros Los invencibles gemelos Fry Todas las noches en Covengarden En serio, he estudiado los planos del laboratorio Y he cubierto todas las rutas Tengo todo lo que necesito Aquí mismo Le daré recuerdos a Ferris de tu parte Luego hablamos Hay que coger un tren Jacob ¡Ibi! ¡Qué hermandad os guíe! Vaya, está más asustado que nunca La edad no perdona ¿Te diviertes ser así con él, Ibi Fry? Igual que a ti, Jacob Disfruta No mueras ¿Pero cuánto tiempo piensas seguir así? ¿Molesta a los demás trabajadores? ¡Que se calle! ¡Y arreglad la maldita máquina! ¡Y traedme laudano para la cabeza! Sí, enseguida Ahora te ayudo yo con el dolor de cabeza No te preocupes Vale Cerrada ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Para antes de que pase algo! Nadie entra ni sale A no ser que haya problemas Pararé las máquinas Se abrirá la puerta Y podré llegar hasta Ferris ¡Uy! ¿Qué ha pasado ahí? Ya Siempre sobre la marcha ¡Por qué! Entiendo ¡Por qué! ¡Para antes de que pase algo! ¡Para antes de que pase algo! ¡No! ¡Para antes de que pase algo! ¡Eres también! Vamos a partir ¡Para antes de que pase algo! Hay que repararlas, antes de que vengan los guardias. Ferris no será picadillo. ¿Qué es todo esto? ¿Quién de vosotros es el responsable? Yo. Inspector de Sanidad. Pasó a mejor vida. Y tú también pasarás. Vamos, vete a casa. Aprende, voy a hacer de puta. Vale, esta es romper, es el clásico. Vale, podríamos recoger para el tema del sigilo. Vale, el tema del parkour... Con la C. Maldito desgraciado, verás cuando te atrapen. Vale, podemos. ¿Qué pasa? Si quieres la pasta, te verás con el que te corresponde. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tenéis dos minutos para ir al baño o os largáis de aquí? No puedes estar aquí. Bueno. A cometer. Vale. Vale. ¿Qué es lo que está pasando? ¡No te vayas! Si, el ciclo ya se ha como cumplido, ¿no? Si, el ciclo ya se ha como cumplido, ¿no? Si, el ciclo ya se ha como cumplido, ¿no? Si, el ciclo ya se ha como cumplido, ¿no? Si, el ciclo ya se ha como cumplido, ¿no? Si, el ciclo ya se ha como cumplido, ¿no? Si, el ciclo ya se ha como cumplido, ¿no? Si, el ciclo ya se ha como cumplido, ¿no? Si, el ciclo ya se ha como cumplido, ¿no? Si, el ciclo ya se ha como cumplido, ¿no? ¿No? ¿Vale? 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 ¿Qué le parece si acordamos el precio, señor Ferris? Es mi pasatiempo favorito, Laura Es mi pasatiempo favorito, Laura Ay, no se ha como cumplido, ¿no? Lo Lac centí de julio, Mauricio Rodríguez ¿Veis como no? Ninguno más Vale, había ahí otro Pero yo creo que si lo mato a esta altura Bueno, siquiera hace falta matarlo No, perdón Me cargo a las señoras sin querer Perdón Me alegra comunicarle que he logrado obtener una fuente de mineral de hierro Que generará un beneficio estable durante mucho tiempo Se acabó ¿Qué has logrado, chico? Se ha soltado un tornillo en la máquina de Starric Uno grande Pero no lo suficiente Tu gran maestre caerá Los asesinos, podéis dar vueltas por Londres todo lo que os apetezca El mecanismo que hemos creado lleva funcionando cientos de años Y seguirá haciéndolo Es la ciudad en sí misma Acabaremos arrebatándoos Londres Desde Croydon Te escondes entre las sombras cual cobarde Lo dudo No Justo a tiempo.